Y como estan amiguitos y amiguitas de Youtube yo soy Ani y el dia de hoy estamos en Cancún donde pues el mar y aparte ahorita estamos aqui en donde las olas estan bastante revolcadas ni si quieren les daremos una toma para que vean y les digan que nos sentimos y como pueden ver de ese lado osea no hay nada osea no hay nada de fuentes olas como aca de este lado como pueden darse cuenta todo este lado para aca esta pues obviamente con mucho el color azul y tambien esta muy muy agitado y del otro lado pues estoy super mega tranquilo y luego tal vez luego cuando vengamos este vamos a hacer un video y bueno estando en esa parte de la playa porque para aca tal vez nos vayan a Puc a matar y hacer chiquito y hacer chiquito y hacer chiquito y hacer chiquito pero como decían aqui este lugar que esta al punto a mi me encanta Cacún la verdad porque es uno de mis lugares favoritos y aparte tambien este tambien playa del Carmen y Puerto Cancún digo ajá Puerto Cancún y Puerto Morelos todos estos sitios son mis favoritos también les mando un gran saludo suscríbanse al canal activen la campanita y denle like por favor like cuídense